Amor, y en tus manos encomiendo a todos, ¡Sálvame! Dios, para ti. Basta con los desprecios que tú me hiciste, para morirme ahora de sufrimiento. Solo podrás salvarme con tu cariño, me vuelvan a besar tus labios tiernos. Sálvame de la muerte que se aproxima, sálvame pronto, amor, de este tormento. No quiero ser la víctima de tus desprecios, ya que por largo tiempo yo fui tu dueño. Amor, y en tus manos encomiendo a todos, ¡Sálvame! ¡Basta con los desprecios que tú me hiciste! Para morirme ahora de sufrimiento, solo podrás salvarme con tu cariño. Me vuelvan a besar tus labios tiernos, ¡Sálvame de la muerte que se aproxima! ¡Sálvame pronto, amor, de este tormento, no quiero ser la víctima de tus desprecios. Amor, y en tus manos encomiendo a todos, ¡Sálvame de la muerte que se aproxima! ¡Sálvame pronto, amor, de este tormento, no quiero ser la víctima de tus desprecios. Amor, y en tus ganas, ¡Sálvame pronto, amor! Y en tus manos encomiendo a todos, ¡Sálvame pronto, amor, de este glitter! A ver, más que la plaza y dénale, ¡Sálvame pronto, amor! Amor, y en tus manos encomiendo a todos, ¡Sálvame pronto, amor, de esteuemelo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Así nos gusta! ¡Muchas gracias!